Esto es para ti Tan solo un nombre de regalo En agradecimiento Al más grande que tú me has dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Siempre tu ojo será Mas soy parte de tu sinceridad Voy con ella en mi alma Madre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo 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 tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo Tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Me hacieron de tanto amar Te amo mamá Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Me hacieron de tanto amar Te amo mamá Amo tu cansancio al caminar Amo tu cansancio al caminar